Era un mensaje importante y un mensajero tan fiel Dios a María le habló en Nazaret por tu palabra Gabriel Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a nuestro tercer día a la novena que estamos haciendo del Arcángel San Gabriel Bienvenidos Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén San Gabriel Arcángel, te venero como ángel de la encarnación porque Dios te destinó de manera especial para llevar los mensajes sobre el Dios Hombre a Daniel, Zacarías y a la Santísima Virgen María. Concédeme un amor tierno y devoto para el Verbo encarnado y su Beatísima Madre. Te venero también como fuerza de Dios porque comunicas la fuerza divina y el consuelo y fuiste escogido para fortalecer a los fieles de Dios y para enseñar verdades importantes. Te pido una gran fuerza de voluntad para aspirar a la santidad. Renueva mi ánimo y consuélame en los problemas, pruebas y sufrimientos de la vida diaria como consolaste a nuestro Salvador en su agonía, a María en sus dolores y a José en sus pruebas. Pongo mi confianza en ti. San Gabriel, te pido especialmente este favor. Pídase el favor que se desea. Por tu amor sincero, por el Hijo de Dios hecho hombre y por su Santísima Madre, te pido intercedas por mí para que mi petición sea concedida si es la voluntad de Dios. Ruega por nosotros, San Gabriel Arcángel, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que escogiste al Arcángel Gabriel, de entre todos los ángeles, para anunciar el misterio de la encarnación de tu Hijo, concédenos generosamente a los que le honramos aquí en la tierra, gozar los beneficios de su patrocinio en el cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tercer día. Como se decía en la consideración del segundo día, las anteriores manifestaciones del Arcángel Gabriel en la historia de la salvación encontraron su momento culminante cuando fue enviado por Dios a Nazaret de Galilea para anunciar a María Santísima la encarnación del Hijo de Dios. El cumplimiento de la promesa divina hecha a los patriarcas, jueces y profetas realiza las bendiciones del Padre Eterno en el tiempo histórico de los hombres. Al Mesías prometido, el Señor Dios dará el trono de su padre David, quien había llegado al poder en Israel por un llamado sobrenatural, realizado a través del profeta Samuel, nacido milagrosamente de la esterilidad de su madre. El Mesías es el Salvador que el atribulado pueblo hebreo esperaba ansiosamente y que había sido anunciado por boca de Daniel en Babilonia. El fruto santo que de ti nacerá, será llamado Hijo de Dios. Isabel ha concebido un hijo en la ancianidad y María Inmaculada dará a luz, permaneciendo virgen, porque para Dios nada es imposible. Gabriel es, pues, el mensajero de los más grandes planes de Dios, de lo que no explica ni podrá explicar jamás satisfactoriamente la razón humana. Es el enviado fiel, cuyas palabras son las de Dios mismo, el portavoz del correo celestial que es todo verdad, esperanza y amor. El único intérprete completamente autorizado en el mundo de las criaturas espirituales, de los misteriosos caminos de la providencia. La salutación angélica, el Ave María, oración que, con el Padre nuestro, obtiene de Dios la salud del alma para el creyente, es obra del mismo Gabriel, en su primera parte, la enseñanza a los hombres para que veneren a la Madre de Dios con confianza y agradecimiento, y ejerce tutela sobre ella, como la luz y bondad propias de los amables guardianes a quienes Él ha delegado su poder sobre el destino de los hombres. El mismo Arcángel da testimonio de la virginidad sin mancha de María, llena de gracia, para cumplir así con otro anuncio profético, el de Isaías. Es una vez más el testigo de la fidelidad de Dios a su propia palabra, testigo de que ningún juicio ha salido vanamente de su boca y de que esa palabra solo busca el bien de los hombres, lo cual parece saber el Arcángel mejor que ninguno de ellos. Tratemos de conocer mejor al Arcángel glorioso de la Encarnación y de familiarizarnos más con su admirabilísima misión de ser el mensajero del Reino Eterno de Jesucristo. Sirve a María y podemos esperarlo sin equivocarnos a sus verdaderos devotos, los que la aman con corazón sincero. ¿Al lado de quienes está entonces con particular afecto celestial? De los obedientes, de los que se sacuden de las ataduras de su voluntad falaz para hacer la de Dios. En honor a las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la Santa María Virgen y al bendito Arcángel, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Dios te salve. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En honor a las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la Santa María Virgen y al bendito Arcángel, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En honor a las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la Santa María Virgen y al bendito Arcángel, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías a San Gabriel Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios, Padre del Cielo, ten piedad de nosotros, Dios, Hijo, Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros, Jesús, Rey de los Ángeles, ten piedad de nosotros, María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros, San Gabriel, Arcángel, ruega por nosotros, Fuerza de Dios, ruega por nosotros, Maestro de las Naciones, ruega por nosotros, Ángel de la Encarnación, ruega por nosotros, Mensajero de la Revelación de Dios, ruega por nosotros, Portador de la Buena Nueva de la Redención, ruega por nosotros, Embajador fiel de Dios, para Zacarías y la Virgen María, ruega por nosotros, Fiel siervo del Hombre Dios, ruega por nosotros, Amigo y Consejero de la Madre de Dios, ruega por nosotros, Guía y Auxilio de San José, ruega por nosotros, Maestro y Soporte del Profeta Daniel, ruega por nosotros, Patrono de los Padres y Maestros, ruega por nosotros, Guía para la Unión con Jesús y María, ruega por nosotros, Consolador de los que sufren, ruega por nosotros, Fortaleza de los Débiles, ruega por nosotros, Santo Patrono de los Medios de Comunicación, ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, ruega por nosotros, San Gabriel Arcángel, para que seamos dignos de las promesas de Cristo, oremos, Dios, Padre nuestro, que de manera maravillosa, diriges las obras de los ángeles y los hombres, haz que aquellos, que te sirven constantemente en el cielo, guarden seguras nuestras vidas, de todo daño en la tierra, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, amén. Oración final para todos los días, oh bendito Arcángel Gabriel, emisario poderoso y amoroso, de la misericordia divina en la encarnación, a ti, que tan cerca estás de las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, participando tan plenamente de su insondable sabiduría, nos dirigimos esperanzados, te suplicamos que continúes fortaleciéndonos con la promesa de la redención, ya cumplida por el Señor, en todos sus espíritus puros y santos, de la Iglesia triunfante, para que alcancemos las dichas celestiales de que gozan ellos. Sé consolador a luz de Dios en nuestras tribulaciones y sufrimientos, como lo fuiste para el mismo Verbo Divino a quien serviste con total entrega. Como en algún momento, cuya fecha sólo conoce el Padre Eterno, se cumplirá también la desolación que anunciaste, te encomendamos desde ya nuestras vidas y las de las futuras generaciones. a ti, bendito San Gabriel, que eres la fortaleza de Dios y por tanto nuestra fortaleza, ya que Él se ha dado todo a los hombres en la cruz, te rogamos venir en nuestro auxilio para que podamos dar amoroso testimonio de la verdad de la encarnación, de la Eucaristía, bajo las órdenes de María Santísima y San Miguel Arcángel, tu hermano en el gran grupo de los siete espíritus bienaventurados. Amén. Nos disponemos para la bendición con el Santísimo. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. Por tu palabra Gabriel